A pesar de su situación geográfica y el difícil acceso, turistas nacionales y extranjeros planean su recorrido al Parque Nacional El Cocuy haciendo uso de internet. Una vez en el municipio se conectan para compartir sus experiencias con familiares y amigos. La línea de la planeta, y nos vimos en Francia antes de venir aquí, y así sabíamos que las etapas íbamos hacer en Colombia. Usamos internet para encontrar los puntos importantes para visitar los puntos importantes en Colombia y, por lo tanto, para reservar los hoteles y las albergues en las que nos íbamos. Realmente, internet es una herramienta poderosa para que el visitante extranjero y nacionales de las grandes ciudades se informen sobre los requisitos, las condicionantes y lo que implica una visita a un área protegida de alta montaña como esta. Hasta hace poco más de un año, el municipio del Cocuy, en Boyacá, contaba con una conectividad limitada. Hoy, nuevas torres de telefonía e internet que hacen uso del espectro, mejoran el servicio en la región. Aquí, las fotos de nuestro viaje en la montaña, en la más alta montaña del Parque Nacional. Aquí, las fotos de nuestro viaje en la montaña del Parque Nacional.